Original Ya estuve listo ya para entrar. Claro que temprano se iba en severías también, creo, por ley. El sistema de seguridad está a través de la coordinación entre el sistema del estadio y el sistema de cámaras de vigilancia del C4. Ahorita están instaladas 10 cámaras en los accesos, son 10 cámaras inteligentes de reconocimiento facial, en la que facilita la localización de las personas en el caso de alguna situación o contingencia. Aquí funciona de la siguiente manera, aquí donde está el compañero monitorista, está comunicando a todas las personas que ingresan. A su vez, se está haciendo el registro para si hay alguna persona que tiene algún incidente adictivo. Nos arroja una alerta inmediatamente, allá en un monitoreo de tanto del C2 como del C4, nos la va a localizar y la vamos a detectar. También, alrededor del estadio y afuera. Si aquí nos arroja una alerta de una persona que tiene algún incidente adictivo, la localizamos inmediatamente. Nos da la oportunidad de evitar cualquier accidente que se pudiera presentar y eso es en beneficio de las familias y de los aficionados al parque. Esas son cámaras afuera del estadio, en el estacionamiento, donde también estamos al tanto de cualquier incidente para nuevamente, en coordinación con las diferentes corporaciones, poder atenderlos de la manera más inmediata. Incluso las carreteras más cercanas a todas las salidas incluso de la ciudad, este sistema de videovigilancia está funcionando. Sin duda, es algo que nos ayuda mucho al control del mismo. Cuando una persona está siendo capturada en los accesos al estadio, ya tenemos una relación. Una relación de su nombre, por medio de la identificación del sistema que incluye el club. Y eso nos facilita para nosotros mucho la reacción del mismo. El poder identificar a una persona que lleve a cabo un incidente y de esa manera poder dar con su localización de una manera muy familiar. Estadio No 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 Gracias por ver el video.